De Ambrose Beers, el diccionario del diablo, dos palabras para conversar sobre la comida. La primera palabra es comer, cumplir sucesiva y exitosamente las funciones de la masticación, humidificación y deglución. Y hay un pequeño diálogo entre comillas. Estaba en el recibidor gozando de mi comida, dijo Briyat Zavaraín, empezando a contar una anécdota. ¿Qué? interrumpió Joseph Brian. ¿Comiendo en un recibidor? Debo pedirle a usted que tenga en cuenta, señor, explicó el gran gastrónomo. Que yo no he dicho que estuviera comiendo la comida, sino que estaba gozándola. Había comido una hora antes. Comer. Ingerir una buena comida en una buena compañía e ingerirla despacio en la comida para que se distinga de la mera alimentación, el paladar y el estómago. No deben tener motivo para preguntarle a la mano, ¿qué nos estás dando? ¿Qué? ¿Qué?